...en una situación un poco penosa, un poco precaria, como ustedes a lo mejor han podido apreciar. Porque es que el carnaval, el carnaval es demasiado y si uno se deja enganchar por él, pues acaba siendo engullido, absolutamente engullido. Mucho ruido, muchas nueces, mucho baile, mucho vino y algo de amor, si la suerte es propicia y no es esquiva. Eso es el carnaval. Pero vamos a ver lo que vieron, lo que vieron nuestras cámaras esa noche del lunes, que viene a ser como el punto culminante del carnaval de Trenicé. Creo que las imágenes pueden hablar por sí solas. Ahí tienen ustedes el ambiente que había el lunes y el martes, pero vamos a fijarnos en el lunes, en el carnaval tinesfeño. Gracias por ver el video. 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 Los soles caribeños. Los soles caribeños. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.